De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él Hoy 16 de abril, inicio de semana laboral Es grato reencontrarnos con ustedes y que ustedes nos permitan entrar a sus hogares a través de este su canal 10 de Telenor Un saludo fuerte, un gran abrazo para toda la región del nordeste y las provincias que abarcamos desde Hermanas Mirabal hasta Samaná y por allá por Puerto Plata La Vega, Moca y a todo el mundo a través de www.telenor.com.do Un abrazo fuerte de nuestra parte Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos la atención que cada día nos brindan Este es su programa de mañana Hoy, como siempre un contenido cargado de información análisis e entrevista Hoy tendremos la visita del diputado al Congreso por la provincia de Duarte Juan Comprés Ya saben que con él estaremos hablando de primarias, de temas políticos de partidos En fin Ya saben Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes iniciando la semana 16 de abril Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de mañana Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia del mármol y las playas blancas También al canal 14 que nos une con la novia del Atlántico Puerto Plata al canal 41 que nos enlaza con la olímpica ciudad de la vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos y también a Televiaducto canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Bayat Moca y a través de el 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología para el día de hoy que nos dicen que las condiciones de hoy van a estar estables estarán regidas por el viento este-sureste que estará incidiendo en nuestra geografía nacional Metrología descontinúa todos los avisos de alerta que tenía sobre las provincias del Gran Santo Domingo Alto Mayor El Ceibo La Vega por posibles inundaciones de ríos cañadas y desbordamientos todas estas alertas han sido descontinuadas ya que las condiciones del tiempo van a estar estables para el día de hoy con sol y también con temperatura algo calurosa por lo que se les recomienda ingerir muchos líquidos y vestir ropa ligera no exponerse a los rayos solares en horas de las 11 de la mañana a 4 de la tarde en resumen luego una vaguada y efectos locales serán los causantes de las lluvias que se podrán presentar en el inicio de la semana laboral especialmente en horas de la tarde y la noche estas son las condiciones de la Oficina Nacional de Metrología que nos van a regir por el día de hoy gracias Fulvio por tu informe y inmediato tenemos la voz de la mañana Fulvio como se titula colapso social vamos a escuchar vamos a ver colapso social el estado de inseguridad que vive los ciudadanos de la República Dominicana está llegando al punto que hará colapsar el estado de derecho que actualmente rige la nación esto así por los constantes atracos robos y actos de violencia que a diario suceden en nuestras calles sin que exista un verdadero interés en investigar estos casos y se llegue a una condena de los implicados y es que tal parece que los delincuentes tienen una licencia para circular en las calles armados y despojando a los ciudadanos de todas sus pertenencias sin consideración alguna los ciudadanos ya evitan salir de sus casas las cuales parecen cárceles esto así por no sentirse protegidos al transitar no importa ni la hora ni el lugar parece que el estado pierde la batalla contra la delincuencia y es fallido en cuanto a su función esencial establecida en la constitución dominicana la cual establece que es función esencial del estado la protección efectiva de los derechos de la persona dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público el bienestar general y los derechos de todos y de todas de seguir así la república dominicana apunta hacia un colapso social con con verdadera preocupación nos levantamos este lunes por los hechos que no dejan de asombrarnos porque tenemos sentido común y sobre todo porque siempre hemos aspirado a vivir en una sociedad en orden respeto pero sobre todo una sociedad que no necesariamente el dinero sea la el objetivo fundamental de la existencia del ciudadano dominicano sino que se pueda disfrutar de un compartir en la calle en la acera de caminar sin miedo de vivir sin miedo en la casa sin tener que invertir tanto para poder susistir en esta república dominicana a pesar de que tenemos una economía de ejemplo según dice el banco central y con un crecimiento sostenido del 7 con una clara estrategia de transformar todo lo malo en bueno a través de publicidad que no atinan a fortalecer y a revertir todo este orden que nosotros estamos presentando a través de esta voz de la mañana colapso social es lo que sería la correcta definición ya que la sociedad se encuentra atrapada cercada por todas las fórmulas o formas como el crimen organizado y la delincuencia en la república dominicana y sobre todo en San Francisco de Macorís está actuando y la autoridad implantada por el poder del estado para que defina políticas de prevención y de persecución efectiva también felicitamos a los jefes policiales que están apostados en las distintas provincias lo grande Franci es que también hay algo grave se le ha enseñado a los policías a los jefes de la policía a los directores estadísticas se le ha enseñado a hacer estadística y al cuerpo de defensa a las fuerzas armadas dominicanas se le ha enseñado estadística y ahora hablan con números siempre dicen que han bajado la delincuencia que ha bajado estos actos que atentan con la tranquilidad pública inclusive se atreven a decir en un programa público de televisión que la delincuencia se ha disminuido en más de un 13% con relación a otros años a otras épocas sin embargo lo que estamos viviendo en cada uno de los sectores donde vivimos valga la redundancia es totalmente diferente y se aprendieron una palabrita que se puso de moda llamada percepción porque parece ser que a ellos no les toca que ser afectado por los actos de delincuencia ya que tienen 50 igual de palda 30 20 10 y un contingente armado y también tienen varios vehículos pero la señora que va en la calle con su cartera o la estudiante que va en la calle con su celular o el joven que le depara a él o que le depara a un negocio indefenso a un colmado a una tiendecita simplemente ser víctima de robo o de atraco yo quiero que llame alguna de las familias que no haya sido afectada una familia que llame que no haya sido afectada por un momento de estos tan difíciles de atracos o de robo una que llame porque las condiciones están ahí y lo que estamos padeciendo los dominicanos en materia de seguridad ciudadana es aterrador ya tenemos fobia hasta de quien se nos acerca hasta de la sombra nos asustamos nosotros tenemos fobia hasta de los motores que andan cerca tenemos también restricciones ya impuestas por estos motivos de delincuencia de ir a diferentes sectores no se puede ir a diferentes sectores hay que dejarlo como tierra de nadie y estas son consecuencias de la delincuencia lamentablemente yo me resisto a entregar o quedarnos de brazos cruzados y me resisto a declarar tierra de nadie porque esto es tierra de todos los franco macorizanos de buena voluntad que pena que las familias tengan algunos individuos ligados a este claro que son los menos que son los pocos a este mecanismo de subsistencia de vida que en nada se justifica ni es sinónimo ni la pobreza puede ser sinónimo de la eventual inclusión a un trabajo tan deshonesto tan maligno como el que han tomado algunos jóvenes en este municipio y en el país vamos a una llamada buenos días buenos días buen día gracias por estar con nosotros yo estaba llamando porque por el quinto del maestro yo estaba pasando ajá entonces cuando yo veo que hay una chipeta gris dos jóvenes oscuros estaban mirándome yo yo sin que ellos se den cuenta yo me di un poco más rápido entonces yo yo doblaba y doblaban ellos yo doblaba y doblaban ellos yo quería saber lo que estaban haciendo entonces yo me di más rápido y gracias a Dios donde yo vivo hay seguridad entonces los quinto del maestro hay que ver policía porque hay muchos delincuentes y atracadores que viven ahí y eso es lo que yo quería decir porque de verdad estamos viviendo presos en nuestros hogares no se puede ni salir casi gracias gracias entonces yo quiero que hagan algo de eso la policía la policía ellos saben donde que están que se tiren en el quinto del maestro hay muchos muchos gracias que tengan buen día igualmente muchísimas gracias esperamos que y sé que lo estarán escuchando en el orden de la policía local porque nos dan seguimiento sabemos que sí y el estado también da seguimiento a los programas a través de los distintos organismos de de vigilancia e investigación mira así como está los maestros también llamaron de en días pasados del ensanche Duarte con la misma situación pero y qué decir de los demás barrios y de las demás urbanizaciones de Vista del Valle Espínola San Martín Rabuechivo qué decir de esos son condiciones que nos están arropando a nosotros a vivir con una casa llena de hierro lo que pueden verdad ponerle también alarma ponerle cámaras y también pagar un seguridad para poder y eso lo limita que no puede salir a ver sus familiares en horas tempranas ya a las 7 es un toque de que tenemos otra llamada muy buenos días buenos días buenos días mira more nosotros le hablamos de por aquí del área del centro entre Emilio perdón restauración Duarte calle el Carmen con Bonó también por aquí eso es una ola de atraco no importa la hora que sea para el ladrón atracar usted no puede salir temprano a los colegios a llevar a los niños ni siquiera usted no puede salir a la hora de las 12 a ninguna hora por aquí se puede salir y uno vive con temor porque entonces tú sales y no sales con cartera por lo mismo y como quiera te atracan y por aquí es muy poca la policía que circula tú me entiendes mira por ejemplo en estos días una niña de ahí de linci sale una niña como de 12 años viene un ladrón la atraca lo agarran ahí cerca de un respuesto por aquí mira amores y duramos más de una hora llamando la policía y la policía no llegó las personas tuvieron que soltarlo al ladrón porque la policía no llegó ni un minuto a una niña saliendo del colegio para quitarle su teléfono usted cree que eso es posible no eso no debe ser eso no debe ser el orden con que vivamos aquí atención director de la policía nordeste a lo que está pasando en san francisco de macorris a lo mejor esté estudiando todavía directores también porque está pasando en muchos puntos del país a mí no me pareció ningún tipo de entusiasmo el nuevo general que está aquí yo lo vi y en su forma de discurso y de conversar no me no me luce que vaya a haber ningún cambio están todos los organismos está el dicrim el dicam pero si yo le pido al gobernador Juan Antigua que pueda interceder están todos los organismos que llame a capítulo al sistema de seguridad si no tenemos aquí en san francisco vamos a crear un sistema de seguridad y lamentablemente las familias que han engendrado estos demonios tienen que hacer algo también ayuden a su propia sociedad no sigan comiendo de eso estamos llegando a un nivel insoportable y el mismo sistema político Francis de todos los gobiernos que andan por otro lado que han sido ajeno a lo que es el desarrollo social sostenible de la persona mucho préstamo en nombre de esto mucho préstamo en nombre de la pobreza pero pocas realizaciones en los barrios sin empleo vacío sin esperanza ahora mismo está gobernando un grupo de burócratas comerciantes e empresarios que vino con Danilo al gobierno y al PLD porque ellos son injertos hasta pertenecen al comité al máximo organismo de ese partido gente que nunca fueron a la calle a hacer política solamente están ocupándose sus negocios mientras tanto el pueblo sigue padeciendo las consecuencias de faltas de políticas coherentes para la seguridad ciudadana muchos operativos muchos programas sin dar en la diana sin hacer resultados fehacientes en el día a día en la voz de la mañana esperamos que esto no caiga en el vacío y que nuevamente llamar la atención a todos los organismos de seguridad del estado y al mismo presidente de que este pueblo necesita verdadera seguridad ciudadana quédese ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana para arrancar el viaje los antojos todos los antojos el regado de la abuela y esa cena especial en fin para lo que sea y cuando lo necesites tu efectivo estará cada vez más cerca con una red la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1300 cajeros a nivel nacional sin cargos adicionales para los clientes de van reservas y banco bh de león una red la red de cajeros más grande aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo venga la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran por venir óptica máxima visión en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad la suerte el verdor el sabor yo me quedo aquí en mi tierra la belleza yo me quedo aquí en mi tierra guaraná guaraní así es supermercado almanzar tan nuestro como las guaranás gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana Fulvio Francis y si tú te quieres montar en esta semana que recién inicia en una jipeta de calidad recién importada como nuevecita gordo automol es el dealer que debes visitar ahí están todas las marcas que anda buscando de carro de jipeta lo que tú necesites el gordo automol te ofrece todo gordo automol el dealer que llegó para montarte en la máquina que está buscando dale velocidad llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo y visita el gordo automol llámalo al 809-294-3090 el gordo que llegó para montarte bien y con calidad gordo automol el dealer que te monta bien bueno ya se escucha Francis la música y vamos a escuchar a Blady aunque no pudimos ver al amarillo cómo le fue ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola buenos días Francis buenos días ¿cómo estás hermano? adiós las gracias agradecido de Dios por este día bendiciones y fulvio igual bien hermano bien que bueno espero que te haya ido bien excelente por todo lo alto ya quedó aperturado este pasado fin de semana Rancho Don Andrés Restaurante y Bar señores con una gran fiesta como era de esperarse con el prodigio el amarillo música buena música bailable estuvo a casa llena abarrotado Rancho Don Andrés ya en los próximos días estaremos mostrándole a todos ustedes lo que es este espacio y cómo fue sobre todo esta fiesta así que no se lo pierdan ya está abierto Rancho Don Andrés en la carretera San Francisco de Macorís Nagua en Llaves en la comunidad de Llaves así que todos ya a visitar el rancho Don Andrés que este fin de semana aperturó con el prodigio por allá señores el amarillo que bueno muy bien miren ya iniciando con las noticias entonces en el ámbito internacional Estados Unidos París y Londres lanzan ataque en Siria Estados Unidos lanzó un ataque contra Siria en coordinación con Francia y el Reino Unido operaciones militares que Damasco calificó clasificó como una violación fragante del derecho internacional el ataque fue una respuesta al supuesto uso de agentes químicos por el régimen de Bashar al-Azhar vamos a escuchar las declaraciones de Donald Trump presidente de los Estados Unidos adelante estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos ahí están las declaraciones de Donald Trump el presidente de los Estados Unidos miren Siria reacciona por ataque de Estados Unidos Francia y Reino Unido el ejército sirio apoyado por Rusia su aliado afirmó haber derribado la mayoría de los 110 misiles disparado por los Estados Unidos Francia y Reino Unido mientras que habitantes de Damasco festejaron la hazaña escuchemos adelante solo hubo daños materiales y las pistas de los cohetes que apuntaban a un sitio militar cerca de OMS se desviaron tres civiles resultaron heridos en la explosión de uno de esos cohetes los sistemas de defensa antiaéreos sirios que están basados en los sistemas DSA de fabricación soviética han respondido con éxito a los ataques aéreos y marítimos 71 misiles de crucero fueron interceptados vengo a felicitar a las fuerzas de defensa aérea siria que logró derribar tus misiles Trump usted y los demás y los Estados Unidos no pueden sacudirnos no sacudirán al pueblo sirio ahí están señores para que ustedes vean festejando porque le derribaron esos misiles sirien celebran la cumbre de las Américas con Siria y Venezuela como temas centrales así que ahí está esa actividad señores y vamos entonces a escuchar declaraciones adelante canadá canadá se encuentra con nuestros amigos en esta respuesta necesaria y condenamos en los términos más enérgicos posibles el uso de las armas químicas en el ataque de la semana pasada en guta oriental seguiremos reuniéndonos con nuestros socios internacionales para investigar más a fondo el uso de las armas químicas en siria y los responsables deben comparecer ante la justicia hago un llamado a la comunidad internacional a preservar la paz privilegiar el diálogo y a evitar el escalamiento de la confrontación miren señores ya entrando entonces vamos a ver en el ámbito nacional porque el presidente Danilo Medina dentro de esa cumbre destacó los esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción escuchemos al presidente de la República Dominicana adelante la República Dominicana se identifica plenamente con el espíritu y la letra del compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción estamos decididos estamos decididamente comprometidos en esta lucha y nos encontramos impulsando toda una serie de medidas de modernización como parte de este esfuerzo nos dotamos de una nueva ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo también enviamos al Congreso Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos de igual forma el Ministerio Público de la República Dominicana ha fortalecido sus capacidades para combatir el lavado de activos contando con modernas herramientas informáticas y personal capacitado bueno ahí está las declaraciones del presidente de la República Dominicana Danilo Medina ya entrando en materia de noticias en el ámbito regional local comenzamos por Villarriba señores miren hay un hombre muerto en la carretera Villarriba Arenoso difuminado el cuerpo en estos momentos y ahí vemos un partícula del proyectil que le cegó la vida a Juan Israelí Hinojosa de la Cruz mejor conocido como Kifá o Kifá hallado muerto a tiros vemos el momento en que su cadáver llegaba a la morgue del hospital San Vicente de Paul este fin de semana para practicarle la autopsia correspondiente el cuerpo específicamente de Kifá fue encontrado en la comunidad de Loma Grande en el tramo carretero Villarriba Arenoso con un disparo señores vamos a escuchar las declaraciones de un hermano de López y su adelante bueno autoridades tratarán de resolver nada no sabemos nada no tenemos nada de problema nada de nada yo soy hermano de eso muy hermano que resuelvan que hagan algo pues si bueno ahí está dice que desconocen los motivos de este hombre que se dice que iba a bordo de un camión de Hudson y fue interceptado y lo mataron miren de Villarriba Arenoso bueno nos quedamos en esa zona pues encuentran ahogados a dos hombres que habían caído a las aguas del río Yuna ahí está el momento en que los miembros de la defensa civil sacan los cuerpos de Heriberto Rodríguez Cruzé y José Isabel Cordero quienes el pasado viernes cayeron desde una canoa a las aguas del río Yuna en el municipio de Villarriba señores increíble desde el viernes y fue en el día de ayer que hallaron los cuerpos sin vida de esas dos personas escuchemos entonces declaraciones adelante esta era la segunda persona que hacía falta ya encontrar el náufrago que tuvieron hace dos días este de nombre Heriberto ¿qué pasó? me dice no que el primo se ahogó porque le decía primo a todo el mundo esto va a pasar bien no hay queja de mal que fue que se ahogó ¿me entiendes? se ahogó se tiró una canoa llena de agua llena de 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 cacao se hundió la canoa hacia eso no hay queja de nada mi sobrino se había ahogado en el rey yo yona yo llamé mi familia mis hermanos que viven en los Mameyes y arrancamos de una vez para acá y yo le dije a ellos ayer tarde que dentro de 24 horas 32 horas se podía encontrar porque subía de una vez de que se le explotara la gel subía de una vez no ese es un caso doloroso eso a ese muchacho le pasó un caso tremendo porque ese muchacho no era de nada es un muchacho trabajador bueno señores víctimas otras víctimas que cobra yuna estas aguas señores que no juegan miren eso fue a bordo de una canoa se volvió y ya ustedes ven increíble de esa zona bajamos a la zona de la provincia hermanas Mirabal vamos a Tenares vigilante hiere hombre a cartuchazos en Tenares el herido es Rafael Luna Fabián Chicho de 32 años residente en el sector de las Mercedes quien resultó con las dos piernas fracturadas por parte de Wilson Gil Javier vigilante mírenlo ahí ese es el vigilante de la banca de lotería loteca ubicada en la calle Sánchez del referido sector según versiones y personas que observaron el hecho el lesionado Chicho fue agredir al guachimán con un cuchillo con un puñal y este hombre el guachimán Wilson supuestamente verdad para defenderse le propinó los dos disparos que inmediatamente inhabilitaron a este hombre con dos fracturas rápidamente en sus dos piernas increíble señores hay unas imágenes que han sido colocadas en las redes en otros lugares muy impactantes muy fuertes sobre ese acontecimiento repito ocurrido en el municipio de Tenares ahí está el vigilante quien está siendo investigado sobre ese acontecimiento miren matan joven a tiros para despojarlo de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís gran conmovisión ha causado la muerte de el jovencito Isaías Inoa Inoa Quezada mirenlo ahí de apenas 20 años de edad señores muerto a tiro por atracadores que le intentaron despojar de su motocicleta en las inmediaciones del residencial Quinta de los Maestros aquí en San Francisco de Macorís Isaía Inoa Quezada escuchemos las declaraciones de sus parientes su jefe de trabajo y otras personas adelante lamentablemente le siguieron unos atracadores le tiraron un tiro para defender sino entregarle el motor siguió corriendo con el tiro y cuando vino llegando casi a la versión que tengo hasta ahora ahí se desmayó y perdió el control que haya justicia y que esto no se quede así Todas las mañanas llegaba con esas manitas frías a darme la mano porque venía en el motor y por eso lo matan para quitarle un motor pero que clase de descovarde malnacido hace eso ¿Qué le piden usted de las autoridades? Que se haga justicia que se haga justicia Bueno señores ahí está para despojarlo de su motor el momento es la versión que se tiene sobre la muerte del jovencito Isaías Inoa Quesada de apenas 20 años de edad aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver lo que nos dice el fiscal actuante en ese momento Angel Polanco sobre el proceso de investigación en torno a la muerte en medio de este intento de atraco de Angel perdón de Isaías Inoa adelante Bueno apenas inicia las investigaciones ahora mismo están haciéndole la necropsia del lugar al cadáver del joven que lamentablemente falleció ¿Cuántos disparos presentan el guardia? presentan un solo disparo hasta el momento es la investigación preliminar que tenemos ¿Qué información manejan ustedes como autoridades sobre lo ocurrido? Según nos han informado los familiares del oxiso es supuestamente un intento de atraco es la diligencia que vamos a agotar ahora investigar para dar con los responsables de este hecho Bueno señores ahí está increíble son de los hechos que han ocurrido recuento este fin de semana en toda la región miren a propósito de esto otra maestra más víctima de la delincuencia en San Francisco de Macorís en esta ocasión le tocó a la maestra Patria Taveras quien se fracturó una pierna y sufrió golpes en distintas partes del cuerpo tras sufrir una caída en la motocicleta que conducía a su esposo al momento verdad de ser interceptado por desaprensivo frente al banco agrícola en la salida en agua aquí en San Francisco de Macorís quienes le halaron mirenlo ahí en esas proximidades le halaron la cartera y ella cayó rápidamente escuchemos entonces las declaraciones de la maestra Patria Taveras adelante pido permiso para ir a la a la cooperativa hacer alguna diligencia oye cuando iba ahí en ese medio ahí que voy hablando con mi esposo rápidamente viene ese tigre ahí mi amor jalándome la cartera y yo no sabía ni me acordé de atracadores y digo ay ay que pasa que pasa que pasa y cuando de un pronto po allá con tu motor mi amor y ya mira los resultados mira como estoy aquí y vamos yo no sé ni decirte yo nomás vi uno yo no pude casi mente captar porque cuando eso fue más o menos 3.20 3.15 por ahí me llevaron mi cartera me llevaron mi teléfono me llevaron mi lente de oftalmólogo y el paraguame prácticamente le llevaron todo lo que poseía en ese momento la maestra Patria Taveras otra más otra víctima de la delincuencia el temor que imperan en nuestras calles señores la inseguridad terrible y el en hombre apuñaladas en los rieles o en los rielitos Luigi Antonio desde su lecho en el San Vicente de Paúl este joven quien presenta varias cuchilladas heridas en el cuerpo en medio de esa riña este fin de semana según él en un colmado por allá en los rielitos o pía férrea escuchemos un primo mío que estaba peleando que también está en teno allí ¿el terido también? sí ¿y dónde fue? ahí en los rieles en el quemadito de pelón ¿con quién estaba peleando? era con un muchacho de para allá abajo de los rielitos le llaman Villalinda ahí entonces cuando yo fui a ver qué era lo que pasaba ahí me tiró me metió ese cuchillo ahí yo caí de una vez no sé no supo más nada bueno señores ahí está él dice que eso fue en el colmado de pelón de la vía férrea que ocurrió eso bueno pues nosotros estuvimos por allá en el colmado de pelón ubicado en el sector en la vía férrea aquí en San Francisco de Macorís y conversamos con el propietario de ese colmado que nos dice él sobre ese hecho veamos fue allí en el callejón atrás fue atrás salieron así a la calle sí pero fue atrás que empezó el problema aquí no no hubo discusión ni nada nada me dijeron hay un pleito allí apuñalada salí a ver que era pero no fue aquí elón aclara y dice que no fue dentro del colmado que ocurrió que no fue dentro de su negocio que ocurrió esa riña donde resultó herido ese hombre Luigi Antonio en la vía férrea miren esta semana también fue clausurado el negocio Chacho Marrero Caruás aquí en San Francisco de Macorís de la calle Emilio Prudón Casi Esquina Sánchez clausurado por un mes este negocio por las autoridades ahí vemos el proceso ¿verdad? principalmente cómo se encuentra este negocio aquí en San Francisco de Macorís nosotros conversamos con Marrero propietario de Chacho Marrero Caruás ¿a qué obedece el cierre de ese negocio? escuchemos el cierre hubo ahora mismo fue por el episodio que pasó aquí que en realidad no era del negocio pero interior bajo una resolución de cerrarlo por cuatro semanas ya gracias a Dios yo tengo diez días y por el hecho que pasó no es que ha pasado más nada sino es por el hecho simple y llanamente porque ellos tienen sus razones y dicen que eso es por el que dirán de la sociedad para que la gente sepan como que ellos están hiciendo su trabajo ahí está Marrero dice que esto es a raíz de lo que ocurrió aquella vez se acuerden ustedes que una persona entró y ultimó otra o le dio un disparo dentro del local y esto ha llevado entonces a que ahora se cumpla ya el cierre de ese negocio que durará alrededor de un mes el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilad 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia en consumo de todos los nordestanos es agua randilad e invitarle a todos ustedes para que vayan a disfrutar de un ambiente acogedor tranquilo es aquí en San Francisco de Macorís Rancho Don Andrés que ya aperturó este fin de semana con un gran fiestón a cargo del DJ Fritz Clash estuvo por allá con bachata de la buena Nelson Tavares y también ya para el cierre final por todo lo alto con el prodigio visite el Rancho Don Andrés en la carretera San Francisco de Macorís Nagua ahí mismo en el kilómetro 7 en la comunidad de llaves frente a la antigua estación de gas Rancho Don Andrés no hay tiempo para más gracias a ustedes por haber estado con nosotros bendiciones así iniciamos la semana Fulvio Francis Raquel vuelvo con ustedes si quieres montarte en un vehículo recién importado como nuevecito todas las marcas que está buscando el dealer que debe buscar es el dealer Gordo Automall el dealer que llegó para montarte bien en la máquina que tú andas buscando recién importado nuevecito la jipeta que tú quieres la que te hace sentir bien en el Gordo Automall salida Santo Domingo carretera Antonio Guzmán Fernández llámalo llama y busca al Gordo Automall al 809 294 3090 el dealer que te monta bien con calidad y con el Gordo Automall le damos la bienvenida a Raquel Ortega buenos días Raquel buenos días Julio buenos días Francis como estuvo el fin de semana y por allá bien gracias a Dios ustedes lamentando el saldo que el lunes nos trae se nos hace un poco difícil así es un panorama muy triste en este día 16 de abril día de Santa Bernardita su virus según la iglesia católica así que a todas las amigas Bernardita o Bernarda felicidades en su día hay mucha Bernarda así es antes de hacer algunos comentarios en torno al bloque de noticias agradecer a Joel Martínez que nos escribe en el whatsapp nos manda esta información desde New York habrá una gran vigilancia vigilia exigiendo justicia para Vladi eso será en la calle 170 San Nicolás con Manhattan en New York así es que domingo 22 de abril a las 10 de la mañana está invitando el MPD y el FAL gran vigilia por justicia para Vladi Reinaldo Hernández desde Ostos nos escribe también dice que delincuentes toman a Ostos además de los reclamos colectivos pendientes ahora se agregan los robos en todo el municipio usando la nocturnidad les dice que el escamiento unido a la ausencia policial los residentes siguen acosados por la vorágine delictiva delincuentes reconocidos tienen la población en Ascuas sin que se observen soluciones dadas por falta de autoridad Ostos sin dolientes dice Reinaldo este sábado tres negocios fueron robados por los cacos estos ubicados en los centros del municipio pero nada pasa esa es la información de Reinaldo bueno más adelante yo haré un comentario en torno a las imágenes que he mandado bienvenida Hidalgo bienvenida Hidalgo vamos a seguir con bienvenida eso es para un comentario más adelante bienvenida nos manda una nueva forma de robo de auto esto es un mensaje que anda corriendo las redes sociales se manda una imagen y un mensaje de débuto aeronomio 3016 gracias bienvenida Rafael Félix de la urbanización Piña los puntos de droga de aquí en San Francisco de Macorís están llenos de pasolas motores relojes y más cosas esos dueños de puntos dicen no que no recibieran artículos robados antes mencionados quizás se controlaran un poco los atracos pero la policía no hace nada por desmantelar estos puntos y someterlos a la justicia porque también son cómplices y cobran por eso y por eso es que hay que tomar la justicia en nuestra propia mano dice Rafael Félix no es lo recomendable Rafael Warling Villa de Villa Olímpica manda estas imágenes esto fue el domingo en la mañana en Villa Olímpica se cayó un alambre de alta tensión la suerte es que no le cayó encima a nadie por suerte ahí manda la evidencia de un cable de alta tensión que cayó al piso pero no le cayó encima a nadie esa fue la suerte esperamos que lo hayan levantado que hayan de norte que hayan hecho la denuncia mira como está el cable incendiado así es penoso esto que le hubiese caído alguien encima y también la electricidad en esa parte mojada Wilmario Wilmario Ureña de sector las caobas también escribe buenos días feliz inicio de semana dice Vlad no dio la noticia del que mató el INSE ya lo mataron también en Santiago ahí está la información Francisco García desde Pimentel municipio Pimentel hola buen día a ver si me pueden dar el número de teléfono Vladimir con mucho gusto en breve le pasamos el teléfono Mercedes Díaz escribe desde acá de San Francisco buenos días como están los tres para que me feliciten a mi hijo Albert Alejandro Castro Bernard que está de fiesta de cumpleaños así que felicidades para Albert que está de fiesta de cumpleaños ahí está cerramos el bloque con Altagracia de la avenida Caonabo hola buenos días para todos feliz inicio de semana para usted también Altagracia ahí están los mensajes de este primer bloque de noticias muchísimas gracias a todos los que siempre nos ven y nos mandan saludo y estas noticias de ahora como tomó a la humanidad completamente a todos los países todo el mundo quedó atónito con lo que estaba pasando en Siria sinceramente en el siglo XXI y ver lo que nosotros estamos viendo tantas amenazas de guerras y esto que está sucediendo allá supuestamente porque este país usó armas químicas no fueron demostradas no fueron demostradas fue supuestamente otro engaño entonces mientras tanto más de 5 millones de niños sirios están padeciendo la guerra y aproximadamente medio millón de personas han perdido la vida eso es lo que está pasando esa es la cruda realidad mucho patrimonio de la humanidad han sido destruido y todo por la avaricia por la codicia por las riquezas por el petróleo por rutas en fin sesgando vida humana y buscando mil explicaciones así es en otro orden aquí en el país bueno la parte lamentable y desde aquí enviar la condolencia a la familia Inoa vimos declaraciones de Dulce Inoa tía del joven que muere a mano de delincuente es la primera un jovencito de 20 años y que a la vez cumplía su trabajo vimos también a su patrón a su empleador y llamó mal nacido a estos a quien causara la muerte de un joven laborioso hijo de una familia conocida mis condolencias a su padre que es el hermano de Dulce Inoa a Dulce a todos a sus primos a toda la familia que le haya lamento que le haya llegado a ellos le haya tocado un momento tan difícil un jovencito lleno de vida trabajando ya y que nosotros aquí que tenemos que comentar como he dicho en otras ocasiones las noticias la información que presentamos a través de nuestro espacio solo me llega a la mente pensar en que está la autoridad aplicando su tiempo su trabajo su deber que juego es este yo quisiera que alguien me explique que juego es este al que nosotros tenemos que aceptar como institución como servicio que se supone muchos hombres brindan en la policía en los distintos organismos de seguridad que operan en el entorno que tienen que ver con la delincuencia con la prevención con la persecución que es este este juego que es mentira como nos están tratando como sociedad que ha de esperar este pueblo con este orden de cosas como es satisfacción para el gobierno hablar como hablan como si aquí tuviéramos en el país de la maravilla en suiza y nosotros los políticos abordándolo con retórica y con palabras bonitas y con esperanza no se que vamos a esperar aquí tenemos que organizar un San Francisco por la paz hombres instituciones me gustaría ver el falpo como asume la problemática social que se dan en los barrios porque de esto nunca he oído hablar a ninguno ni reclamar ni hacerle huelga a la policía para que no, no no veo que pena que Dios libre al mar que a otro le suceda a nuestra familia y a todo San Francisco de Macorís y que le de fortaleza a esta que y espero que allá se encuentren a estos desaprensivos si el jovencito Isaías y no a que Sada se suma a la gran lista de los que mueren en los atracos esa zona de ahí de la quinta de la maestra de los maestros hay que los rieles hay que intervenirlo militarmente y llamó una dama muchos los casos de atracos de delincuentes que se están significando en ese sector matar a una persona por quitarle un celular para quitarle en este caso una motocicleta llamó una dama que ellos conocen que ahí en los maestros hay muchos delincuentes que viven y y se reguardan ahí en los rielitos también en los rielitos entonces que la autoridad mira hace tiempo que no veo en urbanizaciones ni en lugares los deltas que hacían un recorrido que creo que eso era un mecanismo de prevención hay un contacto vamos a recibirlo buenos días buenos días a mí me gustaría escuchar a la policía dar declaraciones sobre estos hechos que no se queden en los en las policiales que se presentan ¿qué hacen para enfrentar eso? y mire el otro caso en Arenoso carretera Villa Riva una persona va en su camioncito de trabajo un Dijason ¿verdad? sí aparece muerto con un impacto de bala no se sabe absolutamente nada ahora le toca a las autoridades averiguar las causas y así hay un sinnúmero de causas que por ser la mayoría de ellos gente humilde gente de pueblo generalmente no se investigan hasta la profundidad ni con la intensidad que se investigan aquellos otros en ocasiones también la propia gente la familia se cansa por la burocracia las tantas reenvíos en los casos en los juicios entonces se cansan y los casos no llegan a su final término a que se haga justicia ojalá y este el caso reciente de Isaías y no a Quesada pues no quede en esa lista de los olvidados sino que quienes le hayan asesinado para quitarle su motocicleta marca Tauro Fenix 105 color negro pues paguen con cárcel esta pena quitar la vida a un jovencito Raquel en su pleno momento de vida un jovencito de 20 años ya laborando ya llevando resultados a su familia ya ayudando en su hogar en su casa comenzando a vivir comenzando a vivir abrirse el paso y morir en esta consecuencia así es Juan María García él es el presidente de la Cámara del Comercio acá en San Francisco de Macorís y también está preocupado por esta gran ola de atraco que está viviendo San Francisco San Francisco es una muestra simple de lo que pasa en el país completo así es son muchos menos los delincuentes entonces somos más los que nos dedicamos a trabajar con dignidad a echar hacia adelante nuestras familias vamos a enfrentarlo vamos a exigirle al Estado a nuestro gobierno que cumpla con su función que nos brinde la seguridad que necesitamos pagamos impuestos porque ahí si somos buenos los ciudadanos hay un contacto también en el parte noticioso la maestra otra maestra tú sabes lo que es víctima de un atraco la despojan de su pertenencia y la tumban y roto una pierna vamos a escuchar el contacto buenos días buenos días buenos días buenos días ¿quién nos habla? le habla el PIDE de aquí de la urbanización Brugar bendiciones para nosotros buenos días PIDE muchas gracias oiganme déjenme decirle algo respeto a la muerte de ese niño de Isaías no sé qué está pasando en nuestro país a dónde vamos a llegar con tantos crímenes tanta delincuencia que hay ese jovencito es un niño ejemplar trabajador y hace 20 años atrás yo me senté en una silla y me puse digo Dios mío pero cómo vamos nosotros a vivir cómo nos espera la vida a nosotros para uno salir adelante me puse en una silla y me puse a escribir un tema de mi auditoría y son mis letras que habla de la delincuencia y parece que fue como que yo ese hecho lo viví en ese hace 20 años decía Dios yo hice un tema compuse un tema con mis letras y se titula la delincuencia y es lo que estamos viviendo hoy ese niño era amigo de mi hijo que estudiaba en la escuela juntos ya terminando un bachillerato pero le vamos a hacer un llamado al jefe de la policía que ese caso no se quede impune y que si aquí no hay justicia para hacer justicia con los delincuentes que no lo suelten al pueblo flanco macorizano porque ya está bueno el tema dice de la delincuencia en mi pueblo pasan cosas que yo quisiera contar como está la delincuencia solo piensan en matar no nos sentimos seguros con la gente policial si uno lo lleva preso no lo quieren arrestar uno aquí pisa las drogas y no la puede denunciar porque si usted la denuncia dicen que eso es policial como está la delincuencia tú te tienes que trancar si dejas la puerta abierta ahí te llegan a atracar y ahí hablas hasta del código penal de lo que se va a estar viviendo hoy y de lo que se hace nosotros esperamos esperamos la justicia dominicana que eso va delincuente que lo atrapen y que si no si ellos no pueden hacer justicia que no lo suelten al pueblo porque ya basta de tantos crímenes de tanto delito y de tanta cosa y que uno no pueda decir vamos a contar cuando aquí la huevo blanca estaba todo el mundo tiene un poco de temor y estaba piano pero ahora ya uno está que ya uno no encuentra el pidea gracias y por favor mándanos esas notas que hiciste hace 20 años porque en el breve que hiciste describe como si fuera hoy bueno así es el pidea tiene talento sentimos la indignación que ella tiene y así la estamos viviendo lamentablemente nosotros vamos a seguir el proceso y vamos la vida continúa estamos esperanzados de que Dios ilumine la mente de quienes nos gobiernan no se muevan volvemos en breve aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado Terran Porvenir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber RD alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor bull superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando no vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni vaco representar y distribuir por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico Doctor Ovalde su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas Botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Gracias por estar con nosotros acá en De Mañana Agradecer a la persona que nos escribe el número que termina 83-99 Nos da los buenos días Dice lo que pasa con la policía es que no le quiten ese asunto del peaje las salidas no verán progreso y si quieren ver si es verdad salgan a investigarlo porque para que vean cómo lo verán dice el asunto del peaje de la policía María Paulino Tiene sentido tu palabra María Paulino nos manda esta foto esta vez en Alaska mi sobrina muy orgullosa representando nuestro país enhorabuena ahí está ella con su bandera orgullosamente que bien a Coronel Leonor que está por allá pasando su frío que nos mandó el día pasado una foto pero no ha vuelto a tener contacto le mandamos un saludo fuerte y un calorcito porque sé que allá se pasa frío a todos nuestros hermanos dominicanos y recuerdan que eran las 2 y media de la mañana con el sol afuera sí especial un clima especial así es gracias por representarnos de forma tan digna gracias a todos nuestros dominicanos donde quiera que están la mayoría 99.9 hacen lo bueno hacen lo propio con dignidad trabajan para echarse adelante a su familia el país enhorabuena agradecer también permíteme al equipo equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas incorporado Ecrefobi invita por medio de la presente a la rueda de prensa que efectuaremos para dar a conocer las actividades de nuestro equipo con motivo de celebrarse el 23 de abril el día del libro y las bibliotecas el día 17 de abril a las 9 de la mañana local Ecrefobi Salome Ureña esquina San Francisco segundo nivel ahí está la invitación el próximo martes 17 de abril mañana a las 9 de la mañana Así es pues ahora sí agradecer a Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana Siana nos encuentra en la calle El Carmen esquina Papi y en el teléfono 809-588-2395 encuentras todos los atuendos para andar bien puesta en cada ocasión en Siana Y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle su empresa agrícola su empresa hotelera su empresa de restaurante con higiene sin malos olores sin moscas sin gusanos esas granjas avícolas que tanto yede y esas granjas porcinas que le llevan ese dor a toda la comunidad con los microorganismos eficaces usted lo corrige todo también en las plantas de tratamiento en los hoteles en las lagunas en los campos de gol es especial para los hoteles llame a José Elías Vargas al teléfono 275-1120 y desarrolle su empresa responsable amigable con el medio ambiente amigable con el medio ambiente y su salud es los tratamientos y las técnicas que aplican en Ozon Nature Ozon Nature es una clínica especialista en la terapia del dolor en la ozonoterapia quisionología aplicada y otras tantas formas de solucionar sus afecciones de salud el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les esperan en el módulo 29 del segundo nivel de la Plaza Caribe eso está en la avenida Antonio Jumán Fernández teléfono 809-294-6426 Ozon Nature una forma natural de solucionar sus afecciones de salud así que gracias también a Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición somos distribuidores exclusivos de los productos Bio Nature Skin Care teléfono en pantalla 829-497-9091 producimos jabones totalmente orgánicos así como también cremas para el cuidado de tu piel evitar ese envejecimiento precoz y por supuesto para cuidar tu piel para que luzca una piel saludable por fuera pero también te sientas muy bien porque allá en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética también te realizamos todos los servicios de estética de belleza sin efectos secundarios en Nutri Beauty estamos en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver 809-244-0028 el número de nuestra oficina y en pantalla el 829-497-9091 para mayor información sobre Bio Nature Organic Skin Care y si quieres tener unos ojos bien cuidados y verte bien con una montura que te acomode a tu contorno facial óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio los mejores lentes las mejores monturas profesionales es excelente en óptica máxima visión usted va a encontrar lente que está buscando calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio bueno supermercado el manzar en la juarana les recuerda que ya no tiene que salir de la juarana porque allí usted lo encuentra todo un supermercado por departamentos carnicería delicatese restaurante heladería todos los servicios allí usted también puede irlo a buscar supermercado el manzar en la calle principal 34A las juaranas aceptamos tarjeta solidaridad ahí vemos un licor esto repleto también para que los negocios se suplan y usted también supermercado el manzar bueno en el whatsapp nos escribe Orquídea desde el municipio Salcedo nos da los buenos días dice bendiciones buenos días gracias Orquídea por escribir no nos hace falta dice ella que hace varios días he estado por expresarle esta situación es muy preocupante no lo hago de manera pública pues pienso que sería alimentar la maldad en los delincuentes que están muy al pendiente pero hay un grupo de personas dentro de ellas dice que están haciendo un posgrado en la universidad y da tristeza de comer ropa en miedo y desconsuelo a ver a ver ya que en Santo Domingo se ven en ocasiones alma transitar y por ahí blanco perfecto para delincuente la policía debería al menos dar una vuelta en horario de 4 a 5 39 de la tarde esto es en Santo Domingo por la falta de comercio a ver a ver quedamos a la merced de los delincuentes muchas gracias gracias a usted es la forma de como ella expresa de que la delincuencia no escapa a ningún escenario alta grasa avenida cabonabo nos da los buenos días nos manda esta foto quiere que le feliciten al padre de sus nietos juan carlos martes que está de fiesta de cumpleaños así que para juan carlos bendiciones felicidades gracias por estar en su entorno bueno llegamos al momento Francis del tema central de hoy que nos lo va a brindar nuestra querida Raquel Ortega Raquel bueno muchísimas gracias Julio Francis gracias amables televidentes por continuar con nosotros bueno hacer algunos comentarios algunos puntualizar en algunos temas que están pendientes y sobre todo hay uno producido en la provincia Hermanas Mirabal la tierra de las heroínas la tierra de las mariposas ciudad hermosa con unos murales artísticos que nos han regalado a nuestra historia cultural sobre todo unos elementos fundamentales para recordar y para imitar de hecho así lo está haciendo ya imitado en muchísimas provincias del país esfuerzo encaminado desde un plan provincial de desarrollo que se ejecuta en la provincia una provincia que tiene muchísimas necesidades todavía pese a que en todos los gobiernos ha tenido funcionarios y ministros de alta categoría y hemos tenido hasta un vicepresidente y tenemos también y hemos tenido hasta un vicepresidente de la república un señor muy activo Javier Fernández Mirabal y que hace trabajar todo un equipo de hombres y mujeres a su lado que echan hacia adelante sobre todo ese aspecto artístico cultural el desarrollo en ese ámbito pues hace unos días fue inaugurada dentro de ese esfuerzo por realizar y presentarle a la sociedad algunas opciones para que la calidad de vida de las mujeres sean mejores para que el tema de la violencia hacia las mujeres se vaya disminuyendo en nuestro país por los tantos feminicidios que vivimos a diarios pues fue inaugurado en la presencia de Janalai Rodríguez el procurador fiscal de la república en presencia de la ministra de la mujer que es oriunda de Salcedo también Jané Camilo una casa de la acogida una casa temporal de acogida para estas mujeres vamos a ver este videíto bastante corto para luego hacer unos hacer algunas acotaciones vamos a verlo tengo que agradecer a nuestros hermanos de la comunicación vamos a escucharlo bastante corto venimos aquí para sentir la alegría de celebrar que podemos la casa de la mujer lleva el nombre de Teresa Gómez Estrella en honor a una mujer solidaria firme y comprometida en su espacio como mujer esta iniciativa de la casa de la mujer Teresa Gómez Estrella es una muestra de poder creativo de nuestra provincia hermanas Mirabal cuyo reto es que sea un impulso de políticas públicas nacionales y locales para superar toda forma de pobreza violencia y exclusión sigamos impulsando una cultura de paz sigamos trabajando en favor de los derechos de las mujeres y por la equidad e igualdad de oportunidades vamos a fortalecer la unidad en la diversidad es un espacio para rehacer sueños e impulsar potencialidades escondidas por el miedo por la sumisión y la exclusión hoy venimos aquí para sentir la alegría de celebrar que podemos este sueño lo hemos construido nosotras con el apoyo solidario de instituciones públicas y privadas las instituciones locales organizaciones sociales y personas comprometidas con el desarrollo de la mujer la verdad es que para nuestra familia es un gran honor el hecho de que se haya pensado en nuestra madre para que su nombre quede registrado dentro dentro de lo que es un proyecto de tanta significación social y humana en nuestro país y sobre todo si tenemos presente que nuestra provincia ha sido una provincia emblemática para la promoción precisamente de la no violencia contra la mujer yo he dicho que no podemos seguir judicializando el tema de la violencia porque cuando llegan a la justicia seguimos contándola hay que prevenir para que no lleguen a la justicia o sea no podemos pensar que fortalecer el sistema de justicia o sea tener buenos fiscales para que construyan expedientes y tener buenos jueces para que dicten sentencia y tener buenas leyes nos va a evitar la violencia tenemos que evitar que lleguen al sistema de justicia y tenemos que evitar inclusive que lleguen al sistema de salud pública y hablando de planes que bueno que estamos aquí hoy poniendo un grano de arena en lo que definitivamente es algo trascendental para la provincia de ustedes el tema de violencia de género es un tema que a todos nos preocupa mucho y nos preocupa sobre todo porque estamos en República Dominicana que es un país de gente buena en un país donde no debería suceder la violencia de género pero sucede y como sucede estamos aquí para trabajar y tratar de revertir la unión público-privada definitivamente trae logros muy positivos escuchaba a la ministra y pensaba que me había quitado una cita respecto a don Jaime como lo dije precisamente en un evento hace apenas dos meses y decía que todo el mundo merece o cada provincia merece tener un don Jaime gente que se ocupa señores de dar el seguimiento y de integrar a los distintos actores de una sociedad deberíamos hacerlo solos por naturaleza pero a veces se necesita ese empujón para que nos pongamos de acuerdo o cualquier diferencia que pueda tener una u otro quede de lado y eso que están ustedes viviendo acá en esta provincia de esa integración de esa armonía es lo que le está permitiendo a esta provincia tener tantos indicadores positivos que si tomamos cada uno de los renglones incluso de la delincuencia vemos que esta provincia tiene de los lugares más bajos no solamente por la gente buena que tiene porque hay un pacto entre la sociedad civil y el funcionario de los servidores porque está supervisado porque hay un seguimiento porque el funcionario se va y vuelve sin embargo la sociedad civil ustedes los ciudadanos se quedan donde están y si no hay un debido seguimiento pues entonces de nuevo comienzan a veces de desear bueno ahí estuvimos viendo un video producido por Rafael Abreu comunicador de allá de la provincia de Hermanas Mirabal gracias hermanos por enviarnos esto ocurrió hace apenas un par de semanas en nuestra provincia de Hermanas Mirabal una casa de la mujer que funciona como casa de acogida de paso de momento donde podrán realizarse actividades formativas para fortalecer sobre todo la conciencia crítica de la mujer el conocimiento de sus derechos y el reclamo de estos mismos y sobre todo para buscar algún tipo de nivel alternativa en conjunto la sociedad civil organizada pero también de la mano con las instituciones públicas como el ministerio de la mujer a través de los esfuerzos a través de la política pública que deben realizarse llevarse a cabo y sobre todo la aplicación correcta de la ley 2497 que trabaja la temática de violencia intrafamiliar no importa si la violencia es hacia la mujer o hacia el hombre a quien sea pero lamentablemente República Dominicana como en otros tantos países la violencia que más recibe en ese aspecto es la mujer por esto las vemos como nos las están matando a diario en todo el país feminicidio nos arropan es una preocupación mundial este tema y nuestros presidentes se han quedado cortos en aplicar políticas efectivas este esfuerzo viene de instituciones privadas de la provincia hermana Mirabal con apoyo de instituciones públicas a través de esfuerzo de apoyo a través del ministerio de la mujer es parte de todo un plan de acción de desarrollo provincial que ha llevado de la mano y ha encaminado el doctor Jaime David a través de la oficina para el desarrollo de la mujer a través del centro jurídico a través de todos estos esfuerzos encaminados justamente para que el ser humano viva con calidad de vida con dignidad ojalá no solo se quede ahí en una estructura sabemos que son muchos los esfuerzos que se han hecho en materia de formación porque el tema hay que trabajarlo en todos los espacios educativos desde la casa la escuela las organizaciones la ONG todas trabajarla para respetarnos nosotros primero como ser humano y exigir luego el respeto como tal tratar de vivir en convivencia pacífica y si no nos entendemos pues entonces buscar otras opciones nunca la violencia será la solución de nuestros problemas no cegamos actuamos como peores que animales y entonces luego le arrancamos la vida a quien en algún momento luego dijimos que queríamos y no nos importa si nos llevamos de paro hasta nuestros propios hijos es lo que estamos viendo en el escenario hoy día y esto es un esfuerzo aplaudible toda vez de que se fortalezca y que el Estado entienda que debe asumirlo como política pública las casas para fortalecimiento para formación de la mujer y para dar ese apoyo y ese respaldo de momento a las mujeres que estén recibiendo algún nivel algún tipo de violencia enhorabuena en otro orden y me quedo también en la provincia hermana Mirabal quiero presentar mientras voy a hacer un comentario estas imágenes las fotos que están en el whatsapp por favor mi querido Jorge Luis del equipo el team quisqueya o dominicano que participó que llegó hasta la NASA a presentar un esfuerzo que habían realizado y quiero compartir algunos trozos de este mensaje que nos envía el director del centro del liceo científico de hermanas Mirabal Roberto Codazzi donde él nos dice que hay historias que hay que comenzar a contar desde el final que le pasó a este grupo de muchachos que vemos ahí alrededor de 6 dominicanos con su profesor ellos fueron a participar a una aventura en la NASA a presentar un proyecto que concluyó siendo al revés presentado ellos sumándose al equipo puertorriqueño ¿por qué? porque bajo toda como nos cuenta Roberto toda la burocracia de aduana al final no pudieron presentar un instrumento que ellos crearon parecido a una las siguientes imágenes para que vean parecido a una bicicleta totalmente rara esto que ellos inventaron esto con todo el ingenio ilusiones que quisieron llevar hacia la NASA para participar fueron electos por la novedad por la inventiva por no haberse construido esto y al final participaron en los equipos de Bolivia Puerto Rico México Washington Conérico para crear estos nuevos vínculos fueron apoyados y que bueno y quiero destacar esa solidaridad del equipo de puertorriqueños que sin embargo ellos no pudieron presentar su invento por toda la burocracia de la aduana al final no pudieron presentarla si llegaron a tiempo ellos y estuvieron allá en la actividad pero no pudieron presentar su inventiva sin embargo el equipo insisto la solidaridad que mostraron el equipo puertorriqueño que si pudieron llevar su invento entonces ellos se sumaron a ello y fueron aplaudidos y fueron y participaron demostrando las habilidades aprendidas en ese equipo ahí está en la foto la profesora Yadira Bichardo el director Roberto Codazzi y el Robert de la Universidad Macao de Puerto Rico el Robert así le llaman a ese invento que ellos fueron a presentar a la NASA Nakuma Explorer y Robert Shange al final lo dieron a conocer todos los jueces y otros equipos que le acompañaron con aplausos y gritos en el recorrido de los estudiantes del liceo científico acompañado de los dominicanos señores increíbles ni siquiera porque fueron reconocidos ellos invitados a presentar su inventiva entonces la burocracia que hay en este país a través de la aduana le tronchó el éxito total que pudieron haber obtenido yo pensé que hubiera sido para entrar a Estados Unidos no, ellos entraron perfectamente el invento fue el que no pudo pasar porque la aduana lo retuvo por todo el protocolo de rigor pero la aduana de aquí si, una locura no le promueve una locura hubiese sido un saco de droga y pasa inmediatamente pasa si, eso es lo que da indignación eso hubiese sido un saco de droga y pasa de una vez como no atender a las que es las inventivas Raquel y lo que es la investigación ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? investigar mucho poner a investigar mucho a todos los colegios que sean todos politécnicos que se investigue a ver si salimos de este lodazal que estamos metidos y entonces hacen su invento y no lo pueden pasar sobre todo el esfuerzo de estos muchachos 5 más el profesor de querer brindar la mejor imagen de República Dominicana fuera de aquí de la capacidad inventiva sobre todo y la preparación ahí estamos viendo ya la imagen final ahí está el director del liceo científico eso da casi un ataque el corazón la gorra atrás si yo me imagino que causó algún tipo de depresión y con razón quizás mucho hasta lloraron así es ellos estuvieron aquí en este programa han estado muchas veces diferentes comisiones del liceo científico porque han hecho esfuerzos innumerables sobre todo inventivas porque están trabajando para ellos no 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 es que es un coerce radioactivo lleno de bomba atómica y no lo pueden pasar sería verdad una locura pero son de las cosas que se ven en este país sin embargo reitero agradecer la solidaridad de nuestros hermanos puertorriqueños que no escatimaron esfuerzos en decirles de una vez no vengan súmanse a nuestro equipo y participaron con la inventiva de ellos entonces participaron en conjunto con los nuestros los dominicanos del liceo científico en otro orden señores cambiando radicalmente de tema ha llamado mucha la atención y con razón la situación de Siria no somos expertos en esa materia pero quiero compartir algunas razones de por qué hoy día está en guerra está recibiendo y muriendo tanta gente niños inocentes en esa en esa situación ¿cuáles son algunas de las razones de ese llamado que muchos expertos han dicho que el que ha fracasado en ese en ese bombardeo ha sido el propio Estados Unidos aliado al medio UCA y Francia que lanzaron el pasado viernes 13 de abril 103 misiles contra Siria de estos 71 fueron derribados algunos de estos llegaron a otras instalaciones laboratorios solo 32 lograron impactar miren algunas de las razones que cuentan algunos expertos uno los misiles fueron interceptados por cohetes del S-125 y S-200 muy atrasados en comparación con los modelos S-300 que ahora Rusia contempla suplir a Siria y los S-400 que ya tiene Irán y que solo son estos son más modernos otra razón el general Rudolfsky informó que los misiles americanos no penetraron en áreas rusas y que tampoco en defensa antiaéreas rusas que habían sido activadas otro elemento que quiero dar a conocer de estas de estas son ataques de precisión si 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 algunas razones que por la sobre todo fundamentada en el petróleo que tiene esta zona de Rusia aquí están aquí quiero compartir Siria Siria tiene su propio petróleo su propia empresa empresa de petróleo si por ejemplo la importancia de la geopolítica mundial de Siria en Siria no existe banco central en Siria ha prohibido los alimentos transgenéticos y el cultivo e importación de los mismos en Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el fondo monetario internacional ni con el banco mundial ni con nadie la familia al-Assad pertenece a la tolerante orientación al-aid del Islam las mujeres en Siria tienen los mismos derechos que los hombres al estudio a la salud a la educación otra razón importante que hay que conocer de Siria es que las mujeres no tienen la obligación de llevar el burka la charia la ley islámica es inconstitucional en Siria es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas islámicos en Siria cualquier persona eso significa que puede tener la religión que quiera con toda la libertad alrededor del 10% de la población de Siria pertenece alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política social en otros países árabes la población cristiana llega al menos a un 1% debido al hostigamiento sufrido pero Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera que no le ha querido privatizar Siria tiene una apertura hacia la sociedad la cultura occidental como ningún otro país árabe y a lo largo de la historia cinco papas fueron de origen sirio la tolerancia religiosa es la única en la zona ante la conspiración mundial Siria es el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos interno otra razón es que el único país que ha admitido refugiados iraquíes sin ninguna discriminación social política o religiosa Bashar al-Assad tiene una aprobación extremadamente popular y sabías que Siria posee una reserva de petróleo de 2.500 millones de barriles cuya explotación está reservada a las empresas estatales además Siria se opone al sionismo y al criminal aparte en Israel la población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial y como última razón Siria es el último obstáculo que impide la esclavitud de la humanidad y la creación del estado talmúndico Gran Israel entonces hay que comprender por qué Estados Unidos tiene tanto interés en Siria no todo es verdad de lo que tú hablaste ahí hay mucha verdad de ahí también pero lo cierto es Raquel que ellos necesitan ese espacio terrestre para pasar por ahí un gasoducto de petróleo que viene desde los pozos de petróleo que hay en el Medio Oriente y así disminuir el costo que significa cruzar el canal de Suecia y transportar por allá atrás por aquí se puede abaratar bastante son intereses de las potencias mundiales que están haciendo de Siria ese campo de muerte ya Rusia tiene ahí una base militar Estados Unidos quiere su pedazo Francia quiere su pedazo porque antes era de Francia de Inglaterra en fin y mientras tanto esas potencias se disputan la riqueza de Siria sobre todo su petróleo quieren pero lo que acabo de leer no lo hice yo lo hicieron unos expertos que bueno que vienen de la otra rama pero es importante entrar en el debate de la realidad que está pasando en Siria mientras tanto más de 5 millones de niños están padeciendo y miles han muerto por causa de esta guerra injusta así es no solo injusta sino que se utiliza la mentira para llegar a conquistar sus verdades sus razones sobre todo la mentira porque se han inventado armas químicas que se han lanzado siendo falsas demostradas siendo falsas entonces si no el juego tiene que ser buena y la regla tiene que ser clara bueno así gracias nos vamos ahora a una brevísima pausa gracias Raquel yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor horror superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro bajo representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra, extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas bueno gracias por permanecer con nosotros teníamos un programa excepcional interno ciertamente miren yo quiero me llega la información que la cámara de comercio y producción de la provincia de Duarte invita o nos invita a la magistral conferencia que dictará el afamado y verdaderamente y próspero empresario José Luis Corripio Estrada Pepín el próximo 27 de abril en los salones del club en mayorista y se titula motivación y superación personal creo que es una buena oportunidad no solamente para comerciantes o para empresarios sino para el público en general porque ciertamente requiere el ciudadano y todos nosotros de actores de experiencias vividas y demostradas y cumplidas como es lo de Pepín que ha sido un hombre de éxito y una familia de éxito su empresa emplea alrededor de 12 mil a 13 mil personas a nivel nacional es un gran emporio pues entonces ahí está la invitación por la cámara de comercio y producción de la provincia de Duarte motivación y superación personal José Luis Corripio Estrada Pepín estará con nosotros el viernes 27 de abril del año 2018 en el club mayorista a las 7 de la noche ya saben y se requiere de que si desea asistir confirmar miren por otro orden agradecer la edición la primera edición de abril del periódico El Jaya y que en portada vemos rechazan informes sobre la muerte de Vladimir y de igual manera está la reseña de Altice y la UGNE haciendo un acuerdo y hay algo aparte y además la inauguración del 56 equipo la versión 20 del torneo softball empresarial pero aquí en la revista Caras presentó su edición especial o colección de lujo o de dorada con la presencia de personalidades estuvo y veo aquí en la portada entre otras a Magnolia Concepción la voleibolista declarada la atleta del siglo y que también acompaña Robianni Barcácel en la portada también vemos a Víctor Atala un oriundo de San Francisco de Macorís médico exitoso cardiólogo nuclear y nuestro presidente de la empresa televisora Telenor Julio Vargas y esposa fueron las personalidades que esta revista de la mano de Dekni Hernández a quien aprovecho para darle un fuerte abrazo y un aplauso por tan bien dirigida y llevada su empresa y en esta ocasión modeló una madurez y sobre todo una empresa que trabaja con el área de la publicidad y la información pero sobre todo resaltando los valores de estas cinco figuras de este pueblo y cada una con sus experiencias plasmada en una revista de colección como ella le llama de revista CAR enhorabuena a Dekni Hernández gracias por este aporte y felicitarla por su trayectoria y sobre todo por este evento que realizara el pasado viernes 13 junto a todas las a toda su familia pero sobre todo a toda la familia empresarial y los reconocidos en esta revista felicidades así es nos sumamos a ellos a Denis y a todo su equipo por presentarnos la cara de el desarrollo de nuestra provincia y del país y del país ahora bueno decía que quería hacer un aporte puesto que hemos tenido en las últimas semanas y dentro de mis temas lo traté y sobre todo cuando se trata de la decisión que tomara la el consejo del poder judicial frente al caso de las denunciadas juezas que finalmente no solo fueron descargadas de todo tipo de 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 las pruebas que supuestamente sustentaban la denuncia por los abogados que salieron perdidoso como dice un amigo mío en su proceso en contra de del chacal por no encontrarse en ninguna prueba el consejo del poder judicial la descarga pero a una la destituye como si fuera por tormento social o por tormento no sé de quién el periódico hoy recientemente y yo lo he mandado al al whatsapp a ver si puede abrir lo que publicó el periódico hoy en razón de que en una primera publicación el mismo periódico había publicado en su portada no se ve muy bien pero fue de fecha 10 lo que dice aquí miren como llega a promoverse la distorsión y la ese es el que yo quiero voy a comentar ahí previo voy a quiero presentar el de mi celular que lo estoy presentando aquí producto al máster jueza destituida habrían recibido dinero de narco señores eso es grave señores no bien han logrado destituirla pero también han seguido pagando para que se publiquen estas estas aberraciones que solamente pierde la justicia y empieza a tener un poco de falta de credibilidad mayor por esa decisión vamos entonces a lo que yo mando al al máster el mismo periódico se vio obligado a publicar entonces eso que fue falso que recibieran tal soborno y que no se encontró en ningún caso relación con el hecho ya que ni es su cuenta ni fue ella ni ella al momento que aparece ese depósito en la cuenta de su hija que trabaja para un empresario que fue a dar la cara el día de la de la de la audiencia disciplinaria y como prueba fueron y fue destruida porque él dio los detalles de quien lo recibió para que se usó y como lo usó nunca antes se había visto un desglose y una destrucción de una prueba malsana solamente porque ningún estamento se ha querido enfrentar a sí mismo entonces era imposible relacionar que meses antes de que estas juezas fueran designadas en razón de que los jueces que tenían el caso fueron recusados y la misma justicia debió de organizar otro tribunal porque cuando se recusan jueces lo tienen lo designan si lo acogen lo designan nuevos jueces ¿cómo iban a pensar estas juezas seis meses antes que iban a ser designadas ahí o que esta gente iba a producir una una recusación imposible entonces la maldad y el odio y las patrañas políticas están ligadas también a eso pero que bien reconocer es de valiente y el periódico hoy dice el documento es una comunicación del superintendente perdón aquí ven que fueron destituidas fue presentado por el ministerio público entre los documentos con fines probatorios de las alegadas faltas graves atribuidas a las destituidas juezas josefina noemidia martes y antonia rosario ventura estas dos fueron estas últimas fueron suspendidas y dice el consejo del poder judicial rechaza esas alegadas pruebas contra olivares bonifacio que fue la destituida fue desestimada por el consejo en el juicio disciplinario seguido en su contra pero por error oiganme lo que dice el periódico porque en eso no fueron responsables porque sabe que esa información se la llevaron para que la publicaran pero dicen y se cuidan pero por error involuntario en la información calzada con la firma de esta reportera y publicada en edición de hoy del 10 de abril en curso no se hizo constar es decir pero el daño moral a que se ha pretendido llegar a pesar sabemos que tienen todo el mecanismo para revertir eso porque después que usted no encuentra culpabilidad pero le pone una sanción drástica de destitución están diciendo lo mismo una contradicción y lo peor es que la justicia hoy en San Francisco de Macorí a partir de hoy está atada atada ¿por qué? porque si la decisión de un juez conlleva a que los abogados en vez de continuar el trayecto de las vías recursivas es decir de los recursos que tienen en contra de esa decisión para que otro juez lo vea se van a chismear o a denunciar alegremente al consejo y el consejo en consulta o en forma deliberada produce decisiones como esta cuando todo el mundo sabía en principio porque hasta ellos mismos promovieron que lo que venía era una sanción simple para las tres no destitución para ninguna y en cambio destituyen a la presidenta se le están cayendo sus propios argumentos y armas porque hasta en el periódico que ha que ha recibido información malintencionada que publicó previamente lo que yo presenté para que hoy tenga que retractarse y publicar lo correcto da pena ese era mi comentario bueno en otro orden de hoy a mañana hoy lunes o martes llegará al país Argenis que es el principal acusado en el caso de la muerte del abogado y catedrático Junior Ramírez el abogado de Argenis Carlos Balcácer ha dicho que él firmó su extradición él fue capturado en un taller de mecánica en el Bronx por el servicio de migración de los Estados Unidos porque desde octubre 11 que ocurrió el hecho había sido dictado una orden de aprehensión una orden por el líder interno hay varias personas que están detenidas yo lo que no quiero creer Raquel que haya aparecido porque ya tienen el asunto arreglado ojalá y no sea un arreglo tienen la trama ya elaborada de esta novela él tendrá que hablar y dar toda la información que hace falta ojalá se le ha acusado desde el principio de autor intelectual y fíjense no solo ya les reitero vendría de hoy a mañana al país pero al señor Riva es el que está como intelectual y él y él es como el material ok el material sí exacto pero está su esposa involucrada en el caso porque está detenida que tiene llamada y ocultamiento Heidy Manuel Rivas ex director de la OMSA el señor José Mercado Grande Blanco conocido como el Grande y Faustino Rosario él era el financiero de la OMSA también están acusados en este caso Lucas Tobía Ortega Duarte Tío de Argenis Víctor Elisander Rabelo Campos El Herrero José Luis Abreu Fabián conocido como DJ y el taxista que no me vengan con DJ ni con taxista ni con Herrero son muchos los nombres que no me vengan con eso busquen en el periódico Listín Diario de Hoy que detalla lo que la Cámara de Cuenta encontró en esa administración del señor Rivas muchas irregularidades 2012 al 2017 es decir un escándalo mayúsculo que no vengan a tratar de llevar a Manuel Rivas al proceso del administrativo mañana voy a tratar de dos mil millones de pesos mañana voy a tratar de que ahora van a inventar una supuesta comisión y tiene calidad cualquier comisión que se forme después que el órgano constitucionalmente establecido ya después del informe con ese no hay nada pueblo no se lo dejen se supone la Cámara de Cuenta que ha sido tan criticada por esa el dinero que se han subido a sus salarios bueno que ese es de la Cámara ya yo han rendido ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible Texaco-Cenovi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco-Cenovi carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 de mí ha perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa bueno gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana y ese tema de Argenis es un tema que tenemos que debatirlo a fondo vamos a llevarlo porque ahora es el momento indicado para que aparezca Argenis Contreras supuestamente hay informaciones que andan rondando que ya la trama está bien elaborada en todo para sacar al señor Rivas que es el dirigente principal y es el dueño de la orquesta y inculpar a taxistas a herreros a pintores a gente que no tienen absolutamente nada que ver que no fuere donde se encontraron los blocos y las cadenas que coinciden con aquellas que tenía el abogado Junior ese tema va a traer mucho que hablar y a la población que le dé seguimiento y mucho que tapar también otro porque como que ponemos un tema sobre la mesa para tapar a otros que se dejen de hablar porque se maneja y se manipula la opinión pública al antojo y eso lo saben hacer todos los gobiernos Raquel a inicio de programa nos tocó a mi me tocó aperturar que normalmente lo hace Fulvio y anuncié que estaría con nosotros el diputado al congreso Juan Comprés nos apuntan ya ustedes se han dado cuenta que no hemos tenido hoy la el espacio del café caliente lo hemos compartido aquí entre entre nosotros y la mesa por razones ajenas a su voluntad no pudo asistir esperamos que ya próximamente nos confirme su visita que hay muchos temas que tratar con un diputado que ya llega a la ley de partido por allá bueno bueno así es ojalá y luego esté con nosotros acá así es bueno se nos acaba el tiempo por hoy agradecerles a todos los que nos han escrito por el whatsapp que están en sintonía con nosotros que son muchos cada vez más gracias a todos por vernos y los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.deo un abrazo grande nos encontramos mañana si los quiere